El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza Garza, dijo que acudirá a votar en la consulta sobre el aeropuerto y que lo hará a favor de la obra en Texcoco. Política Consulta Ciudadana para Tren Maya y Nueva Refinerías. Roman Meyer si yo tuviese que votar lo haría a favor de que se continúe el aeropuerto, en Texcoco, dijo a su vez el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, Canacero, Máximo Bedoya, a unos días de la consulta ciudadana sobre el proyecto aeroportuario. Consultado sobre el ejercicio que se realizará del 25 al 28 de octubre, el representante del sector siderúrgico consideró que suprimir el nuevo aeropuerto internacional de México, NAHIM, no sería buena señal para la industria en general, especialmente para quienes han invertido en esta obra. Yo creo que en el mediano y largo plazo no sería el mejor de los mensajes para los inversionistas la cancelación de algo que ya está al 30 o 35 por ciento de avance, dijo en el marco del sexto congreso de la Canacero, en un hotel de la Ciudad de México. En el mismo foro, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Con Camin, Francisco Sorbantes, planteó la necesidad de que en la encuesta se instalen casillas en los 16 aeropuertos más importantes del país, a fin de que haya más equidad en el proceso. Asimismo, reiteró que existe nerviosismo entre el sector privado ante una eventual cancelación del aeropuerto de Texcoco y lo que suceda con las inversiones. Política, política, política.